El banquete de bodas de Aks y Batuga marcó el episodio 27 de la Destan. Al Pagugan quería que Aks y Batuga, que fueron anunciados por Sri Gunkan con cinturones atados a la cintura, sostuvieran juguetes de boda después de que se recuperara el Western Jokkanate. Antes de la fiesta de bodas, Sol Panan tejió almohadas para Batuga y Aks. Batuga hizo coser de nuevo el vestido de su madre TLSM Hattun, y se lo dio a Aks como regalo. Mientras continuaban los preparativos de la fiesta nupcial en el Jok Sarai, Ulu S. tomó medidas para evitar el juicio que se celebraría después de la boda. Después de Calla, amenazó a Meijin por el embajador chino que había capturado y la trajo hacia su lado. Ovar, de quien se pensaba que había muerto durante la recuperación del Jokkanate occidental, hizo planes para castigar al Jokkanate contra Kamats y Barzook en la cueva a la que se retiraron mientras escapaban con heridas graves. Mientras Aks caminaba hacia el árbol de la vida en un caballo con un vestido de novia rojo, Sol Pan, Sma y Yaman caminaban junto a ella. Mientras Batuga avanzaba en su caballo junto a Aks, Alpagu, Temur y Kaya estaban junto a él. Ulu S., Meijin y Gunseli caminaban detrás de ellos. Juntos fueron hacia el árbol de la vida. Se hacían sacrificios ante el árbol de la vida. La sangre de las víctimas se frotó en las frentes de Aks y Batuga. Entonces Aks, Gunseli, Meijin, Sma y Sol Pan pidieron un deseo en el árbol de la vida y ataron telas. Mientras Aks y Batuga saltaban sobre el fuego, fueron seguidos por jóvenes que llegaron a la edad del matrimonio. La ceremonia nupcial continuó en Jokzaray después del árbol de la vida. Había de todo en la mesa nupcial puesta en el patio del Jokzaray. Después de la ceremonia de boda, Alpagu nombró a Batuga para el Yagú del Western Hop Kaganate. La de esta serie seguirá dejando huella los martes en la nueva temporada. Sí, amigos, hemos llegado al final de otro video. Puedes llegar al canal oficial de la serie desde la sección de cartas y explicaciones. Si te gusta mi video, no olvides presionar el botón me gusta, deja tu comentario en la sección de comentarios, y suscríbete a mi canal para ver más videos. Nos vemos en próximos videos. Adiós.